Y porque tu sabes que la rumba es con Banda Carranga Y llego Banda Carranga como la gente quería Traemos la morrocoya pa' que gocen de alegría Y llego Banda Carranga como la gente quería Traemos la morrocoya pa' que gocen de alegría La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Uae, uae, jajaja La morroco ya decía en la casa de Jesúa Me gusta masticar caña y como la carne crua La morroco ya decía en la casa de Jesúa Me gusta masticar caña y como la carne crua La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Sabroso La comienza Dímelo con Dios La morroco ya me dijo Yo no quiero que hagan bulla Si quieres te vas conmigo y esta noche seré tuya La morroco ya me dijo Yo no quiero que hagan bulla Si quieres te vas conmigo y esta noche seré tuya La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya, también decía La morrocoya, también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metida Por lo que yo estoy mirando La morrocoya es grandota Porque a ella desde lejos se le mira la conchota Por lo que yo estoy mirando La morrocoya es grandota Porque a ella desde lejos se le mira la conchota La morrocoya, también decía La morrocoya, también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metida La morrocoya, también decía La morrocoya, también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metida Oye Camilo, ¿y en dónde hacemos la morrocoya? La morrocoya, la morrocoya La morrocoya, mi gente de Colombia Venezuela, Ecuador, Perú Mejor dicho, todo el mundo Oh, ah, 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 ah Gracias.